Ahí me contaron los que te vieron En uno por Dios mío que hoy me cortó vivo Ahí no fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él, ahí mientras yo Fui solitario con el llanero Porque tú a mí me dijiste que iba a ir a viaje donde tuvieron de nada Y ahora me dices tú que no es así, que ese era un frío que estaba allá Y te invito a salir y te dio pena de decir que no Y ahora me dices tú que no es así, que ese era un frío que estaba allá Que te invito a salir y te dio pena Decir que no, 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 que te perpetua Como si yo fuera el santo cachorra Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciarte, mamá, busca el juicio Busca el juicio, muchacha, ajuiciarte Yo me iba a alcanzar contigo, no puedo comer toda paz Ahora no puedo irte para hacer un disparate Arriba, 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 arriba Ay tu primito, si te quiere que te priva De mi no podrá quejarse porque es el cielo Y la tierra dice un dicho Que no existen algo juntito, no se llega a saber Ahí te pillaron, ahí te caí Tenías que aguantar callados Como dicen por ahí A otro perro, con ese hueso Ojeción ya que vi Tiene tu hueso Yo mamá, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo por ahí Ajuiciarte, mamá, busca el juicio Busca el juicio, muchacha, ajuiciarte Yo me iba a alcanzar contigo, no puedo comer toda paz Para no puedo divertir, pueda ser un disparate ¡Arriba, arriba! ¡Oye!